En la apertura, hubo goles y lujos por un lado, y baches incomprensibles por el otro. El equipo fue presa de su ciclotimia, igual que Ortega, que faltó a varios partidos. Pero así y todo, River podía ser campeón, ya que Boca, el puntero, perdió consecutivamente ante Independiente y Chacarita. Ganando, River se ubicaba al líder a una fecha del cierre. Quiero ver dónde se ubica ayer. Ángel, ya lo tengo. Se estaba moviendo Jeppe, llegaba Ángel. Jeppe, ¡goo! ¡Sabiola! ¡Gol! ¡Gol! Pero no pudo con Hudacán. 1 a 1, Núñez. Atención con esta, va Chaparro, la pone para Soto, Soto, ¡gol! ¡Gol! Era la gran chance de sumar el cuarto tricampeonato, pero faltó algo. Dominando el arquero de Huracán, señoras y señores. Pero ¿cuántos minutos más se jugaron? Dijo cuatro. Claudio Martín anuncia que aquí en el Monumental, River y Huracán igualaron 1 a 1. Boca es el puntero del campeonato cuando falta una fecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!